Yo sí, pues al mismo tiempo lamento que no esté el director de Planeación, porque obviamente buena parte de los cuestionamientos que yo hago, pues serán para este gobierno en cabeza del director y por supuesto también celebro que el DPS y el Ministerio de Hacienda se hagan presentes. Yo pues voy a complementar parte de lo que dijo el senador Ciro. Y colegas, pues aquí esta presentación también es para incentivar el debate. Yo lamento que aquí no estén algunos de los colegas que mucho hablan y que además pocas cifras usan para descalificar no solo el gobierno pasado, sino para contar una historia que no es cierta. Entonces aquí vamos a contar un poquito. Entonces contemos, comencemos. Bueno y antes aquí ya que mi Imelda me dice, mire, yo solo para no correr riesgos a confusiones, quité el nombre de la senadora Clara y puse el mío. Vamos a pensar que yo estoy aquí, ¿no? Suplantando a la persona equivocada. Bueno, hagámosle. Sigamos, por favor. Yo quiero aquí comenzar con una tesis que hemos insistido desde el comienzo de este gobierno y desde hace muchos años. Sin crecimiento económico no hay reducción de la pobreza. Senador Gallo, el crecimiento económico no es un fin, es un medio. Y es un medio para conseguir que las sociedades salgan de la pobreza. Y como vemos en la siguiente diapositiva, pues yo he insistido durante la reforma tributaria en este argumento. FEDESARROYO dice que entre el año 2012 y 2017, la superación de la pobreza se explica en un 72% por el crecimiento económico. ¿Qué es crecimiento económico en otras palabras? Empleo, oportunidades, emprendimiento. Y es por eso que es fundamental que existan alternativas en el Estado que promuevan el crecimiento económico. Entonces yo he insistido que este gobierno, este nuevo gobierno, pues está pegando un tiro en el pie. Porque al asfixiar el crecimiento económico, como lo está haciendo, por ejemplo, con la reforma tributaria, pues finalmente va a limitar la posibilidad para que haya mayor superación en la pobreza. El 20% de esta superación de la pobreza se explica por educación y solo el 9% por transferencias monetarias. Ya lo decía el senador Ciro, las transferencias monetarias son fundamentales, obvio que son. Y mucho más cuando hay una necesidad absoluta de las personas que no tienen ninguna otra oportunidad. Pero es evidente que la transferencia monetaria no permite la superación de la pobreza y a largo plazo no es el camino adecuado. Una persona debe tener una transferencia económica en un momento determinado, de una manera temporal, y ojalá con la condición o posibilidad de salir adelante estudiando, trabajando, emprendiendo. Siguiente. Aquí rápidamente, esta gráfica es muy disiente y esta es una comparación entre la variación de ingreso por quintil de la sociedad, es decir, cada barra es un 20% de la sociedad y lo que demuestra es que la variación entre el 2020 en pandemia y 2021, cuál es la variación en su ingreso. Y lo que uno ve, la barra principal en cada una de esos números, de esas columnas, es el ingreso laboral, es decir, lo que constituye realmente el mayor peso, y esto es de acuerdo al DANE, en los ingresos de los diferentes grupos de población, es su ingreso laboral. Esto es para decir que la mejor política social es que la gente tenga empleo. Eso es a lo que deberíamos apuntarle en el gobierno. No en promover asistencialismo, sino en generar oportunidades reales para que las personas salgan adelante. Y aquí, además, una correlación que me parece fundamental, colegas, la correlación entre el índice de desarrollo humano que mide el PNUD y el crecimiento del Producto Interno Bruto del país. Ahora, solamente como explicación metodológica, nosotros volvimos el crecimiento del PIB índice para poderlo graficar y poderlo correlacionar, pero básicamente es cómo se ha comportado el PIB en Colombia y cómo entonces, de manera conjunta, ha venido creciendo el índice de desarrollo humano. El índice de desarrollo humano es una medición de expectativa de vida, educación, ingreso per cápita y básicamente lo que uno ve es cuando se estanca el crecimiento del PIB, se estanca el índice de desarrollo humano. Cuando crece el índice, perdón, cuando crece el PIB, crece el índice de desarrollo humano. Es decir, a mayor crecimiento, mayor bienestar. Siguiente. Y esto pues no es menor, porque la reforma tributaria sí golpeó el crecimiento económico y lo va a golpear. Y aquí pues solo recuerdo unas cifras que FESARROYO presentó muy terminando el debate, especialmente frente a la sobretasa y al sector mineroenergético y a la no deducibilidad de regalías, en donde el mismo FESARROYO dijo, ojo, está bien, si ustedes quieren una sobretasa, que sea una sobretasa pero no desproporcionada. Ojo, si quieren la no deducibilidad, pueden buscar esquemas pero que no asfixien este sector. ¿Por qué? Porque como quedó aprobada la reforma tributaria de acuerdo a FESARROYO, va a haber una pérdida de 129 mil empleos por año. Los departamentos, por ejemplo, que reciben regalías, por ejemplo, Senador Fincho, se estima que van a perder 5 billones de pesos en 8 años y además se van a reducir en 1.6 billones por año los ingresos del gobierno. Esto solamente respecto al sector mineroenergético. Siguiente. Y además, pues no podría yo dejar de decir que cuando 2 millones y medio de hogares no pueden tener acceso a 3 comidas diarias y hay una inflación de 27% en los alimentos, es una completa grosería de que este gobierno le haya puesto impuesto a la comida. Eso pues hay que insistir en que es el peor momento para haberlo hecho. Y no en vano el Observatorio Fiscal de la Javeriana, donde trabajaba y dirigía el actual director de la DIAN, establece que las personas que más se van a hacer afectadas por la reforma tributaria son las personas que ganan menos de 165 mil pesos. Y a propósito de este punto, colegas, yo quiero invitarlos muy especialmente, esta tarde los voy a visitar a cada uno en sus curules. Yo quiero invitarlos especialmente que nos acompañen a Ciro y a mí con el proyecto que pretende disminuir el IVA del 19 al 16%. Yo creo que en un momento de inflación, en un momento donde los hogares, especialmente menores, ingresos están asfixiando por cuenta del costo de vida, yo creo que nosotros tenemos una oportunidad, colegas, y si bien ya le mandé una carta al Ministerio de Hacienda para que podamos trabajar juntos en esta iniciativa y además contemos con su respaldo, colegas, yo creo que es un mensaje para el país. Ojalá usted, Senador Gallo, Karina, Juan, Carolina, Imelda, pues no creo, pero la voy a invitar, Fincho, Juan, Liliana, los invito a que votemos, a que firmemos un proyecto que va a ayudar a las personas de menores ingresos y es el momento para dar ese mensaje. Ahora alguien dirá, bueno, ¿y cómo sustituimos ese ingreso? Ese ingreso se puede sustituir o con la evasión, con la lucha contra la evasión de este gobierno, pues que se les dio todas las herramientas aquí en esta tributaria, se les puede dar con las sobretasas que crearon, crearon varias sobretasas, pueden estar destinadas para esto, pero además lo más importante es estimular el consumo en los hogares de menores ingresos, que es finalmente lo que nosotros queremos. Ahora, yo quiero, esto que viene aquí, querido Senador Juan Carlos Garcés, es para decir, si mi primer punto es que el crecimiento económico lleva a la superación de la pobreza y estoy diciendo con claridad que este gobierno se está pegando un tiro en el pie porque está agotando la primera fuente de superación de la pobreza, aquí lo voy a confirmar. Siguiente, este gobierno en tres meses nos está volviendo un país más pobre con respecto al mundo. Miren ustedes, primero la devaluación. La devaluación el gobierno ha dicho mentirosamente que tiene que ver muy poco con lo que está pasando en el país. Insiste que es un contexto internacional. Claro que es verdad que hay un contexto internacional que afecta a todas las monedas, pero la pregunta es por qué Colombia tiene una afectación completamente diferente. Entre enero y junio del 2022, antes de que ganara Gustavo Petro, el peso colombiano se había apreciado en 2%, es decir, no solo no se había devaluado, sino se había apreciado. Pero apenas gana Gustavo Petro, a noviembre 22, vemos cómo se dispara y tenemos una devaluación del 28% y ustedes ven todas las otras monedas de Brasil, México, Chile y Perú. Y en la próxima gráfica vamos a ver qué pasaría si Colombia, o sea, una simulación de cómo estaría la tasa de cambio, si Colombia se hubiera devaluado como las otras monedas. Si nos hubiéramos devaluado al ritmo, por ejemplo, de Perú estaríamos en 4.100 pesos por dólar. Si nos hubiéramos devaluado a la tasa de Chile estaríamos en 4.052 pesos por dólar. A la de México estaríamos en 3.700 y a la de Brasil en 3.945. Conclusión, efecto Petro en devaluación se puede estimar en 800 pesos. Y es producto de la incertidumbre y la desconfianza que ha desatado este gobierno en el mercado colombiano. Siguiente. Aquí además, aquí además, lo que se llama los CDS, que son los Credit Default Swaps, que básicamente son, y pues me excusan, esta va a ser la mejor manera de explicarlo para quienes no somos economistas y expertos, pero básicamente son como una póliza de seguro, que es la póliza de seguro que un inversionista utiliza para cubrirse ante la probabilidad de que haya un impago de deuda. Es decir, cuando uno compra bonos, hay posibilidad de que los países se quiebren y no paguen. Entonces hay un seguro. Y este seguro, pues básicamente es una medida muy interesante sobre el riesgo país, porque entre más cara es la tasa, ¿qué quiere decir? Que más riesgo país hay. Eso es como si usted va y compra, Juan Diego, un seguro para el carro suyo, y si el seguro estima que usted tiene una alta posibilidad de chocarse, pues el seguro es mayor, más costoso. Si usted no se va a chocar nunca, pues vale menos. Pasa lo mismo aquí. Vemos entre enero y junio cómo estos CDS se comportaban muy parecido a toda la región y no solo se comportaban muy parecidos, éramos los más baratos. Es decir, era el país con menor riesgo en la región. Cuando llega Gustavo Petro en junio y llega noviembre, somos el país que más crece la tasa de esta, digamos, de estos CDS, de estas pólizas de seguro, por llamarlo de alguna manera, y somos el país que mayor riesgo país tiene en la región. Este es el efecto de Petro en 100 días. Siguiente. Y aquí vienen lo que conocemos como los ENVI. ENVI es el indicador de bonos en mercados emergentes. Y entonces, aquí es una clase rápida de economía para usted, Imelda, para que aquí vaya viendo. Senador, vamos en 12 minutos ya. Entonces, yo sé, pero déjenos divertir que llegué desde las 6, 8 y media, y yo creo que esto es fundamental para que los colombianos vean la mentira que echa aquí un poco de gente. Pero bueno, entonces, ojo a los ENVI. Esto, ¿qué quiere decir? Aquí lo que es, ¿qué es ENVI? Es, se miden las tasas, se miden las tasas de los test colombianos frente a las tasas de Estados Unidos. O bueno, de test colombianos no, de los bonos de cada país frente a los bonos de Estados Unidos, que se estima son los más seguros, o se entiende que son los más seguros del mundo. A mayor diferencia, ¿qué se está diciendo? Que hay mayor inseguridad en los bonos de Colombia. Pasa lo mismo, entre antes de que llegara Gustavo Petro, vemos el comportamiento de los ENVI muy parecido al de toda la región, siendo el tercero o el penúltimo en menor riesgo. Y cuando llega después de Gustavo Petro, otra vez vuelve y juega, somos el país con un mayor riesgo en esta materia siguiente. Confianza inversionista, para no demorarme. Estábamos entre enero y junio en una confianza del menos 4% inversionista, no era ideal, pero ahora estamos en una menos 10.6%. Sigamos. Y además aquí, un tema central, y es que son las petroleras. Gustavo Petro, aquí ustedes ven la valorización de Ecopetrol, comparada con Petrobras en Brasil, yacimientos petroleros en Argentina, BP del Reino Unido, Shell, Exxon, que son petroleras privadas, pero de un tamaño significativo, y vemos que el comportamiento era muy parecido. Ojo a lo que pasa después de que llega Petro. Gana Petro, y ustedes ven el desplome en las acciones de Ecopetrol, y no nos hemos podido recuperar, ha tenido una desvalorización del 27%, mientras que ustedes ven el comportamiento de otras petroleras, que poco a poco se han venido apreciando, con una diferencia, con uno solo que tiene un comportamiento extraordinario, que es yacimientos petroleros. Pero en toda Latinoamérica, lo que estamos viendo es la, o en el mundo, la valorización de este sector, menos en Colombia. Siguiente. Y pues ni se diga cuántas reformas tributarias son esa desvalorización. Y aquí, otro tema central, es que, miren ustedes el mercado bursátil de Colombia. Si uno mira el Colcap, que es lo que mide las 20 acciones más líquidas del país, también teníamos un comportamiento muy parecido a todos los indicadores bursátiles de la región, incluso éramos los segundos que más veníamos creciendo, y gana Gustavo Petro y se desploma los indicadores bursátiles. Esto todo es, para que quede claro, que Gustavo Petro en 100 días le ha hecho mucho daño a la economía, afectando la posibilidad de crecimiento económico. Ya lo decía Ciro, las proyecciones del próximo año de esa aceleración económica, pues súmenle a todo esto, esta incertidumbre, este pesimismo, esta desconfianza, pues difícil va a ser que en Colombia se supere la pobreza, y lo que le va a quedar a este gobierno es asistencialismo, que además, déjémoslo claro, es para hacer política. Siguiente. Ahora, yo esto lo voy a pasar muy rápido y lo explicó muy bien Ciro, pero nosotros también hicimos el trabajo de leernos las bases del plan, que a propósito me recuerda el Petro de la Alcaldía, colegas. Mucha carreta y poca concreción. La verdad es que esto es una, si ustedes leen las bases del plan, lo que van a encontrar es que esto es carretudo, carretudo. Es decir, pues todos queremos lo mejor para el país. La pregunta es cómo, en el qué pensaría uno que nos vamos a poner de acuerdo. Queremos un país sin pobreza, sin desigualdad, con oportunidades. ¿Y cómo? ¿Cómo se va a lograr? Pues cuando uno se lee las bases del plan, lo que queda claro es que hay mucha carreta y poca concreción. Líneas bases muy poquitas, indicadores muy poquitos, metas concretas muy poquitas. ¿Y por qué esto es importante? Porque este documento no es que nos estén haciendo un favor con las bases del plan. Es que este es el documento que le tenían que entregar al COMPES hace unos días, creo que hace 10 días, porque van a recibir los comentarios el 8 de enero, si no estoy mal. Estamos a 5, 6, 7 semanas de que nos entreguen esto y ya anunciaron que el 7 de febrero viene el plan de desarrollo para el Congreso. A mí me preocupa, Senador Gallo, que vamos a tener un plan muy vago desde el punto de vista técnico. Y yo quiero aquí insistir, Doctora Laura, yo aquí vuelvo y repito que estos comentarios no son para usted, son para el director de planeación que me hubiera gustado que estuviera aquí. Pero además tampoco serían para él, es para el presidente, que al final pues todos les toca bailar con la más fea. Les tiene un presidente que evidentemente es carreta, pocos soluciones, difícilmente pasa del discurso al hecho. Es lo que hemos visto del Petroalcalde y es lo que estamos viendo con el Petro presidente. Siguiente. Yo aquí no me voy a demorar, pero es evidente que necesitamos empezar a especificar en la parte general que son estas bases, ya dije indicadores, línea base, metas, plan, y el plan de inversiones pues ya lo vamos a ver que es el plan plurianual. Siguiente. Pues ya lo recibiremos. Siguiente. Estos todos son artículos de la ley 152 del plan, como para dejar claro que yo lo que estoy pidiendo no es algo extraordinario y desproporcionado, sino es lo que les tocaría estar haciendo. Entonces, quisiéramos ver las metas nacionales, por ejemplo, sectoriales, las acciones concretas a mediano o largo plazo, etcétera. Es el cómo. Siguiente. Aquí pues lo mismo es la descripción de programas. Vemos muy poca discriminación de los programas en las metas del plan. Siguiente. Y todo esto frente a pobreza, ¿no? Esto frente a ayuda social, que se supone que es el punto central de este gobierno aquí. Y ya lo vamos a ver. Siguiente. Para no demorarme y pasar esto muy rápido. Yo aquí no lo voy a... Traje varios ejemplos, colegas, pero mire, este es tal vez uno de los únicos indicadores que tiene concreto el gobierno. Pero miren esto. Entonces dice, el gobierno que este es su tema central y la meta de reducir la pobreza multidimensional es más o menos el 5%, aunque la meta en el cuatrenio todavía está, tiene que ser concreta y está en un rango, me imagino que lo están definiendo. Es el mismo porcentaje que se puso el gobierno pasado abajo. Lo que ustedes ven arriba, ustedes ven plan de gobierno Petro, plan de desarrollo bases del plan Petro y abajo ven ustedes el indicador cómo se mide en sinergia, que es el seguimiento al plan de desarrollo. Y ven la línea base que se puso el gobierno pasado, la meta que tenía y cuál fue el avance. Entonces, esto es para decir, en este punto central, que veo una meta poco ambiciosa en materia de pobreza, de superación de pobreza multidimensional. Siguiente. Pero aquí arranca lo bueno. Y ustedes empiezan a decir, bueno, y me da pena, pero si ustedes leen, miren ustedes, colegas, el nivel de profundidad que tienen las bases del plan. Programa de gobierno en materia de alfabetismo. Erradicación del alfabetismo estructural y funcional que tiene a millones de colombianos en la exclusión. Ok, eso es lo que todos queremos, de acuerdo. Miren ustedes las bases del plan. A fin de reducir los efectos negativos causados por la pandemia, que han profundizado la crisis en los aprendizajes, se realizará como medida de choque una gran movilización de decenas de miles de estudiantes universitarios. Ojo, la movilización de miles, perdón, de decenas de miles de estudiantes universitarios. O sea, que no sabemos eso qué es exactamente. Especialmente licenciaturas de las escuelas normales superiores para que apoyen voluntariamente y solidariamente el proceso educativo de los estudiantes de preescolar básica y media basados en el modelo aprendizaje ideológico. Es decir, vamos a superar el alfabetismo, el analfabetismo en Colombia así. Por favor, es decir, será que entonces tenemos que acudir a la solidaridad de estudiantes que tienen que estudiar, tienen que trabajar, tienen que emprender y aquí no dicen, aquí entonces no nos están diciendo ni cuánto vale, ni cuál es la meta. Aquí vemos abajo el avance en el gobierno pasado, pues fue del 491 bajo al 437, avanzaron 75% de su meta. Pero si ustedes ven el siguiente, ya no voy a, aunque esta también es interesante, miren ustedes, educación media, los niños, dice el programa de gobierno, los niños, niñas y adolescentes disfrutarán de educación básica, media y permanente, perdón, pertinente e incluyente de calidad, participativa y intercultural. Y dice las bases del plan, se propone resignificar la educación media para que los jóvenes recuperen la confianza en sus sueños y capacidades. ¿Qué es eso? Nos deberían estar diciendo qué van a hacer para que los jóvenes puedan tener acceso a una educación básica y media, pertinente, incluyente y de calidad y no lo están diciendo. Entonces, todo este tipo de cosas es lo que uno empieza a ver. Entonces, vuelvo y repito, mucha carreta y muy poca concreción. Siguiente. Yo no voy a extenderme, pero pasa lo mismo en jornada extendida, que además desde ya sí planteo una discusión que vamos a tener durante este gobierno y es entre jornada extendida y jornada única. El indicador es jornada única, colegas, y por ejemplo, Juan Pablo, que fue alcalde de Pereira, sabe que la meta es tener jornada única. Exactamente. Y el alcalde Petro, cuando llegó a la alcaldía a Bogotá, dijo, cuando vio que él prometió, mire, es que me excusarán, pero es que esto vale la pena recordarlo. Petro prometió 100 colegios, 100 colegios nuevos, hizo uno en Bogotá, ¿no? Y ni de qué decir de los mil jardines que prometió, hizo solo 6. Pero prometió 100 colegios para hacer jornada única. Claro, cuando llegó y vio que no hizo colegios porque no podía comprar predios, porque era incapaz para poder movilizar los recursos para hacer sus instituciones educativas, se inventó el tema o se inventó o no. Acudió al concepto de jornada extendida y entonces le hizo básicamente el quite, por no decir el conejo a la comunidad, de empezar a trabajar en jornada extendida, que era un programa de mando estructural que permanecería en el tiempo. Y aquí pasa lo mismo. Así que, colega, simplemente para poner, este es un tema central, necesitamos jornada única. El gobierno pasado recibió el 12% de estudiantes en jornada única y se puso la meta de duplicar al 24. Llegó al 19, no es suficiente, hay que seguir, pero este es el indicador que hay que buscar. Miguel, 5 minutos más, por favor. Sí, está bien. Con eso termino. Siguiente. Ya voy a pasar esto para que pueda terminar con el último punto, entonces sigamos, pero esto pasa lo mismo en educación superior, pasa lo mismo en primer empleo, sigamos. Pasa lo mismo en salud, que aquí además vale la pena, pues ahora que se nos viene la reforma en la salud, vale la pena ver los indicadores reales. Porque es que aquí, como lo voy a dejar claro al final, el gobierno, este gobierno con el pretexto de cambiar lo que no funciona, quiere destruir lo que sí sirve. Y nosotros como congresistas tenemos la responsabilidad de proteger lo que sí funciona. Claro que hay que hacer cambios, claro que hay que mejorar, claro que hay pobreza, desigualdad. Eso es lo que nos motiva a todos estar aquí, estoy seguro, a cambiar esa situación. Pero lo que no podemos permitir es que lo que ha funcionado, que es la explicación que hizo aquí en 45 minutos Ciro Ramírez, es que hay una política de Estado complementada por diferentes gobiernos que han llevado a una propuesta clara de ayuda social. Que además el gobierno pasado pasó de 2 billones a 11 billones, aumentó de 2 billones a 11 billones la inversión social y pues que evidentemente ha sido un esfuerzo estructural de varios gobiernos siguientes. Y en vivienda pues fue un gran logro del gobierno pasado, que tuvo un 160% del avance, es decir, superaron con crisis las metas y pues ni qué decir de las metas que tiene este gobierno o de las propuestas que tiene este gobierno en las bases del plan. Es decir, uno lee esas bases del plan y lo que pareciera es que no va a haber una sola vivienda porque no queda claro ni siquiera cuál es realmente la proyección que tienen, vuelvo y repito, ni la línea base, ni la meta concreta, ni el cómo. Siguiente. Aquí termino con esto, ya lo explicó Ciro, pero es no podemos permitir que se elimine lo que funciona. Este gobierno ha dicho o entiendo que quiere unificar todos los subsidios. Claro, entre otras cosas para hacer política, ponerle otro nombre y decir eso lo estamos dando nosotros. Y será legítimo que le cambien el nombre, pero lo que no es legítimo, colegas, es que destruyan lo que se ha hecho. Y rápidamente, ¿qué tiene Colombia? Familias en acción, siguiente. Jóvenes en acción, siguiente. Tenemos ingresos solidarios que ya lo explicó Ciro, entonces no voy a demorar un segundo en eso. Colombia mayor y devolución del IVA. Entonces, colegas, estamos en un país imperfecto, ¿de acuerdo? Algo. Tenemos unos problemas estructurales históricos. Tenemos unos problemas, desafortunadamente tuvimos la pandemia que profundizó una situación de problemas, de unas problemáticas sociales que hoy, afortunadamente en Colombia, todos queremos solucionar. Pero es evidente que para hacerlo hay que actuar de manera responsable y que ahora quienes hoy gobiernan ya no están en la oposición, están en el gobierno y tienen que asumir la responsabilidad para gobernar este país. Así que nosotros estamos dispuestos desde el Centro Democrático, y ojo a esto, apoyar todos los esfuerzos en materia de política social que respondan a la necesidad de la comunidad. Es decir, bienvenida a las transferencias económicas, pero entendiendo la temporalidad que deben tener, entendiendo que ese no es el camino para la superación de la pobreza, entendiendo que hay que proteger el crecimiento económico como un medio para poder brindar oportunidades. Y por supuesto, sin permitir poner en riesgo lo que con tanto esfuerzo el país, varios gobiernos han construido. Me excusa, querida Presidenta, haberme morado un poco, pero yo creo que este debate que trae Ciro Ramírez es profundamente importante para entender de dónde venimos, en qué estamos y el riesgo hacia dónde vamos si las cosas no se hacen bien. Muchas gracias, Presidenta y queridos colegas por prestarme atención y a los miembros del del gabinete.